Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP14, al modo carrera o modo trayectoria, como queráis llamarlo, ya sabéis que este año ha cambiado, antes en el MotoGP13 era el modo trayectoria, aquí es el modo carrera. Bueno, estáis viendo mi vuelta más rápida en Termas de Río Hondo, el nuevo circuito que se ha estrenado este año en MotoGP, en el Mundial, es un circuito de 2008, pero es el primer año que está en el calendario de MotoGP. Un circuito, por cierto, que me ha gustado bastante, y en el que he conseguido un tiempo, creo que bastante bueno, lo vais a ver ahora, mientras os comento un par de cosillas, deciros primero que voy poco a poco mejorando la moto, y que tengo algunas cosillas ya al nivel 2, no sé si es, me parece que son el chasis seguro y me parece que los frenos, que creo que los tengo a nivel 2 los dos, y luego la suspensión y el motor, ambos a nivel 1. Bueno, decir que está costando, en MotoGP14 el modo carrera al menos es más complicado, por lo menos este comienzo, que en MotoGP13, pero bueno, es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, me parece un reto, cosa que me motiva para intentar superarlo, y que bueno, yo he decidido ponerlo en el modo más difícil desde el principio, en el realista, he decidido poner también la física pro, que es la más, digamos, la más complicada, he decidido no poner opciones de robullinado también, he decidido no poner guías en la carretera para saber por dónde voy, por dónde no voy, y nada, yo la verdad que estoy muy contento, así que voy a intentar hacer lo máximo aquí en Argentina, voy a intentar hacer lo máximo en cada gran premio, y bueno, veremos a dónde llego en el mundial, oye, si tiene que ser una temporada de transición, yo creo que no, yo creo que voy a estar, yo creo que tarde o temprano voy a estar arriba, y espero que os guste este estilo de vídeo, espero que os guste, que sea así, que no porque me caiga reinicie, que ponga opciones de robullinado, que si quedo sexto en una carrera reinicie para quedar cuarto, en fin, yo prefiero hacerlo así, a mí me gustaría ver ese tipo de vídeo en YouTube, en este caso, nada más, os voy a dejar con la carrera, estáis viendo ahí la clasificación, séptimo al final, un tiempo bastante bueno, muy cerquita de Frank Vázquez, mi compañero de equipo, y en este caso rival, me vuelven a pedir decimoquinto, vamos a ver cuál es el resultado, ahí estáis viendo que llego a nivel 13, lo dicho, os dejo con la carrera en Argentina. Bueno, pues ya estamos preparados para salir a pista, para afrontar la carrera de termas de Río Hondo en Argentina, os quería mostrar cómo voy con el desarrollo de la moto, bueno, pues en frenos nivel 2 de 3, en suspensión nivel 1 de 3, chasis nivel 2 de 3, y frenos, perdón, y motor nivel 1 de 3, con un paquete de datos ya sacado, vamos a ver si me saco otro ahora, vamos al lío, vamos al lío, circuito nuevo, me ha gustado, me ha gustado bastante, creo que tengo buen ritmo, ya sabéis, como habéis visto en mi vuelta rápida, que salgo séptimo, muy cerquita de Frank, mi compañero, pero sí que tengo alguna duda, creo que tengo buen ritmo, como digo, pero sé que tengo alguna duda, o creo que tengo alguna duda en si ese ritmo va suficiente como para estar delante, delante, en principio, no sé, creo que me puede costar un poquillo mantener o, sí, mantener esa séptima posición, semáforo en rojo, vamos al lío, vamos allá, ahí está Fennati, Kornfeil, Vázquez, por aquí me toca ya, creo que es Isaac Viñales, venga, hay que coger rebufo, enseguida moto por dentro, cierro mucho, voy a salir más lento, pero aseguro la séptima posición de momento, salida bastante limpia, no te metas por dentro Isaac, freno más tarde que él, pero me abro mucho y se mete Isaac, bueno, una moto, una moto nada más, he perdido una plaza, vale, salimos fuertes, nos metemos detrás de Viñales, el primo de Maverick, y hay que cogerle el rebufo como sea, venga, vamos, estamos en Argentina, como recuerdo, un circuito nuevo, bastante bonito estéticamente, me gusta, hay curvas que me gustan mucho, ya os iré contando, y hay otras que no, no tanto, ¿no? Vale, cierro mucho, ahí está Efren, bueno, vamos a ver si pudiese engancharme a este grupo delante, sería muy, muy bueno, porque podría coger rebufos, y a lo mejor luchar por, por, por estar entre los cinco primeros, ¿quién sabe? Bueno, he tenido que levantar la moto, y se cuela Antonelli y Vagnaya, a punto de caerme, por cierto, venga, 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 hay que seguir, bueno, como vienen, Vale, 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 estoy muy cerquita, muy cerquita Viene Daniken, Oliveira, bueno, como me pasan aquí, madre mía, bueno Vale, cierro Aquí voy a intentar salir lo más rápido posible, eso es, vamos a pegarnos a Daniken, de momento duodécimo, es una primera vuelta bastante floja, ahí salta el paquete de datos Vale, frenado encima del piano, peligroso eso, ya lo sabéis, muy peligroso Pero bueno, tenía que intentar adelantar, tenía que meterme en este grupo como sea, tengo que hacerlo de hecho Vale, uff, a punto de colarnos por delante de Daniken Algo muy fuerte Venga, pegaditos a Dani Y bueno, va a ser carrera de pelear, ¿eh? Carrera de pelear, igual que fue la de Qatar Vamos a ver si puede ser como la de Austin también, que pese a quedar décimo tenía un ritmo muy bueno Uff, 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 he tenido que frenar muchísimo Pero bueno, me ha servido para adelantar a dos pilotos, estoy décimo Y este grupo es el bueno, yo creo que ya el de Fren no va a poder ser Pero tengo aquí a tres pilotos delante, casi cuatro, bueno, de hecho creo que uno de ellos es ese Fren que se está quedando Y para luchar por... Por el séptimo Incluso... Uff, si cazan el Fren, sexto, ¿eh? Pero para eso tengo que mantener la concentración Venga, vamos Vale, 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 vale Mantengo plaza Importante que no me adelanten por detrás Porque si no, pues, sería lo de siempre Remar Aunque esta curva ya se ve que van mejor ellos, bastante mejor, ¿eh? Pasa Oliveira, solo pasa uno Vamos a coger rebufo No digo coger demasiado Vale, meto la moto delante de Oliveira, perfecto Y arriesgamos con el piano Venga, vamos allá, vamos Que no se me escapen los de delante Comenzamos la vuelta tres Aquí entro... No, no, entro bien, entro bien, ¿eh? Iba a decir que entraba un pelín pasado, pero no Y vamos a ver si... Noto dónde me acerco, dónde no Para saber si en esas curvas Donde me acerco un poquito más Pues apretar otro poco, ¿no? Libro también aquí con el piano Pero hay que arriesgarse De momento aquí no parece que me acerque demasiado Tampoco parece que me aleje Sí que me he alejado de mis perseguidores Eso sí, un poquito Bueno, de momento décimo Vamos a ver si podemos mejorar nuestra mejor clasificación hasta ahora Que es ese, precisamente ese décimo lugar En Austin En la carrera anterior Uff, forzando muchísimo Ahí sí que parece que me acerqué un poquito a Antonelli Aunque en la salida de la curva la he hecho bastante mal Pero sí que esa curva parece que me puede dar opción de acercarme un poquito Viene por aquí, por la derecha Voy a intentar Que no me pasen cerrando Y casi cayéndome Uff, se cuela Oliveira Vamos a intentar que... Creo que es Danny Kent que no se cuele Metemos la moto Intento salir lo más fuerte posible Bueno, qué batalla con Oliveira Madre mía Esta curva Esta curva yo creo que es en la que más tiempo pierdo Y es que no puedo ir más rápido Me expulsa la curva Y tengo que desacelerar Es así Uff, intentando colarme por delante de Danny Kent No he podido Me salgo Venga, vamos, vamos, vamos Dudo décimo No se me puede escapar esa décima plaza Parece que lo que os comentaba El ritmo no está siendo el mejor O no ha sido el mejor En los entrenamientos No sé qué sensación tendréis vosotros Pero sí que parece que Que Oliveira o Danny Kent El ritmo que llevan es bastante fuerte Y quizá me... Me haga llegar hasta Antonelli ¿No? Podría ser Ahora nos acercamos a Danny Kent Oliveira se que va fuerte Va muy fuerte Y bueno, vamos a ver si Tengo un poquito de suerte también Y hay alguna caída Bueno, estas cosas que suelen pasar Alguna salida de pista Bueno, rebufo Uff Uff Madre mía Estoy arriesgando mucho He conseguido Engancharme a Danny Kent Que me parece Muy importante Fijaos el rebufo otra vez Otro poco Y vamos a ver si No, no Error, error Va a salir Todo lo fuerte que pueda Uff Qué pequeño error Bueno, qué pequeño Qué error he cometido ahora Más que pequeño Error al fin y al cabo Y aquí llega Mi Calvario Esta curva Que no Veo la manera De No sé De tomarla igual que ellos Que al final Es lo que cuenta Vale Evitamos que se cuele nadie Y vamos a ver si soy capaz En esta vuelta otra vez De cazar a Danny Kent Porque si no lo soy Ya tengo que pensar En ir defendiendo posición Uff Karel Hanica Creo que es Vamos Parece que la curva clave Las dos curvas son Esta y la siguiente Que es donde Al menos en apariencia Donde más me acerco A Danny Vamos a verlo Me salgo un poco Uff Pues en teoría Es esta curva Pero fijaos Fijaos lo lejos Que estoy de De Danny Kent Bueno No son buenas noticias Vale Cierro Mucho mejor Que en otras Ocasiones Y una pena Yo creo que lo que me está Faltando Y aunque parezco una tontería Es esa curva Tomar esa curva bien Bueno Karel Hanica Y quizá esta también Quizá esta curva Que ahora sí que la he tomado Un poco mejor Pero yo noto Yo noto que no Que no voy fino del todo En esta curva Y en la que vamos a ver Detrás de esta Esta es una curva Que no se me da mal Y aquí Aquí está el tema Ellos Da la sensación De que no Necesitan desacelerar Y yo sí Bueno venga Estamos en la vuelta 5 Y ya sabéis 50% Está pensada A 11 Vale Nos acercamos Un poquito A Danny Vamos a ver Si puedo tener Un poquito De tranquilidad Por detrás Aunque complicado Además en la recta Pues Hanica Se va a acercar mucho Bueno De momento Hemos conseguido Que Hanica No nos adelante Y vamos a ver Si Podemos medir Un poco Esta curva Vamos a ver Esta también Ahí la tomo Mucho más fuerte Que antes Ya veis Fijaos Fijaos Como las líneas Que me marcan Que estén cerca Los pilotos De atrás Se difuminan Porque he salido Mucho más fuerte Vale Esas dos curvas Las hago Las hago más rápido Que ellos Y necesito aprovecharlo Estoy a 0.9 De Danny Kent Vale Acordaos Porque voy a hacer Una medición Justo Cuando pase Por ahí Por ese sector Eran 0.9 32 Vamos a ver En la siguiente vuelta Lo hago así Porque Como os he comentado Muchas veces En MotoGP3 O MotoGP14 Los tiempos Pues yo voy Más rápido En una zona Ellos van más rápido En otra Entonces Prefiero En la zona Donde yo voy Más rápido Tomar ese Tiempo Así que Lo voy a hacer así Bueno Llegamos A lo que os comento Siempre En el momento Resisto La posición Estaba mejor Callado Por cierto Vale Vamos a pasar En unas condiciones Parecidas A la vuelta Anterior Yo creo que Danny Kent Mantengo Más o menos La distancia Vamos a hacer La toma de tiempo Que os digo Si Hanika Nos lo permite Vamos a hacerlo Hanika No te metas He dicho que no Y es que no Aquí llega el problema Bueno He hecho lo que he podido Me he colado Me he colado por delante De Hanika Creo que voy a perder Más tiempo Fijaos 1-0-9-9 Casi 1.1 Con respecto A Danny Kent Se me va No hay manera No hay manera De poder Con tranquilidad Bueno Aquí Super trabado Lo peor es que Me siento capaz De cazar a Danny Kent No Los delante No Imposible Pero es que Hanika Me está Que cojones Me está puteando El cabronazo Fijaos Es que estas curvas Son las que peor Llevo yo Vale Vamos a ver si puedo Entro Mucho más rápido Que Hanika Vamos a ver si puedo Salir rápido también Venga Vamos Vamos Ahí pasa Fijaos Aquí en cuanto acelero La curva me expulsa Y aquí He desacelerado Y casi me voy fuera Bueno Decimo tercero Ahora mismo Vamos a ver Vamos por dentro Vamos por dentro Vamos 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 Hanika Como Dios Como mete hombro Madre mía Bueno Pues vamos a luchar Por la Duodécima plaza De momento Me he intentado Cerrarle Pero no he podido Lo que si Tengo que meter La moto aquí Seguro Bueno Me ha tocado Hanika Madre mía Me hago muy pegado A él Aquí fuerte 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 Eso es Vamos Tapamos el hueco Ahí Venga A ver si se cae Alguien Hombre Como veis Cada vez Pierdo más tiempo Con Danny Kent Una pena Pero bueno Es lo que toca Así son Las carreras Así es MotoGP14 Así es el mundial Y sobre todo Si se juega En máximo nivel De dificultad Lo sabéis Realista Física Pro Si me caigo Me jodo Nada de Los dios de rebobinado Y bueno Me ha faltado Me ha faltado más ritmo Y ya os digo Yo creo que son dos curvas Una es esta Que estáis viendo aquí Y la otra es La que vais a ver Justo después de esta Si en estas dos curvas Yo hubiese mantenido Un Hubiese sabido Dios Como me voy aquí Esto ya es un error Mío Esta curva Que veis aquí Si en estas dos curvas Que os comento Yo hubiese sabido Tomarlas De mejor forma Si que podría haber estado Más adelante Pero bueno De momento no No penséis que estoy Descontento Con como He empezado Ahí alargo mucho más A ver si se va a meter No No, no, no Lo impedimos Lo impedimos Bueno Ya es un logro Pasar por meta Por delante de Hanika Antes pasamos peleando Hombro con hombro Aquí Ahora paso yo Bueno Ahí, ahí Al límite Toca cerrar Toca cerrar Antes también Se coló Hanika Adelante Venga, venga, venga Estamos en la vuelta Nueve ya De once Así que Uf, uf, uf Vale, vale, vale Vale, vale Que este du décimo lugar Me vale Uf Ya veremos A ver cuando Mejoramos un poquito La moto Ya veremos cuando Lleguemos a Europa También Que hay circuitos Que se me dan Bastante bien Jerez Creo que es uno de ellos Tampoco es el mejor Porque no es el que mejor Se me da Pero sí que Jerez Es un circuito Que, bueno Me gusta Se me da bien Creo que Podría conseguir En Jerez El mejor resultado Bueno, ya sabéis También Que estoy Subiendo A la vez Que subo MotoGP14 Pues voy subiendo También No, no, no Aquí Se me va Aquí se me va Hanica Venga, venga, venga Esta curva Es clave Tengo que poner La moto Delante de él Por si no Se me va a ir Muchísimo Vale, aguanto Uf Que error Que error Por hablar Se me pasa por hablar Que fijaos Lo que tengo Que desacelerar Ahí está Bueno Aquí voy a tener Que apretar mucho Voy a arriesgar Y hay riesgo De caída Vale Entro en meta Todo lo fuerte Que puedo Por detrás Creo que no hay Demasiado riesgo De perder la plaza Pero quiero Quedar duodécimo Vale Venga, venga, venga Vamos Bueno, lo que os decía Subo MotoGP13 también Bueno, que bien Está valiente Me cago en diez Sí señor Está valiente Porque si no Hanica se me va Eso es Vamos a cerrarlo un poquito Venga, vamos Que no se diga Este duodécimo lugar Es nuestro Y luego ya veremos En Europa A ver qué tal van las cosas Yo creo que va a ir Todo bastante mejor Además puede que haya Después ofertas de equipos No lo sé De momento Saxoprindes Me interesa bastante Cosas como son No he hecho una buena curva Pero he conseguido Cerrarle el paso A Hanica Que es lo único Que me interesa ahora mismo Fijaos que Daniken No se ha terminado De ir nunca O sea, yo creo que Vamos a llegar a meta Con menos de dos segundos Fijaos 1.5 con Daniken No, si de verdad Es que el tema Es esta curva Y la que ya conocéis Que os he dicho Durante toda la carrera Son solo estas dos curvas En las demás Creo que tengo un ritmo Bastante interesante Bueno, de todos modos Espero que Ahí va a pasar Hanica Ahí está Espero que os esté gustando El modo trayectoria A mí me está gustando Muchísimo correrlo Vamos a ver en qué Deriva todo Pero en principio Estoy muy contento Me lo paso Muy bien Y espero que esta carrera Que está habiendo Muchísimos adelantamientos Os esté gustando Tanto como a mí Vamos a afrontar La última vuelta Bueno, batalla con Hanica Vamos, vamos Rebufo Por dentro Cierro todo lo que puedo Que no meta la moto Importante porque En estas dos curvas Yo voy más rápido que él Y si él está por delante Va A impedir Que yo vaya más rápido Así que Aquí un punto a mi favor Uf Madre de Dios Madre mía Hanica a punto De tirarme al suelo Y bueno De joderme toda la carrera O sea Me tira Hanica ahora al suelo Y Se me van Los puntos Se me va todo 1.6 con Danny Kent Con Hanica No hay toma de tiempo Pero yo creo que hay Medio segundo seguro Ahora mismo Vale, cerrando Buena curva Bueno, vamos a ver Llega la parte Complicada Esta primera curva Con la escapatoria Ahí a la izquierda Que no acabo de De tomar Nada bien Fijaos que error De nuevo Al menos no toco Otro azul Va a aparecer Hanica En breve Ahí está La flecha Que indica Que está pegadito Es más Va a aparecer por ahí Vale, 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 vale No te caigas Eso es Aquí Voy a intentar cerrar Fijaos Bueno Al final me pasa Porque va mucho más rápido Pero creo que he cerrado Bastante bien Bueno, llega lo último Llega lo último Hanica se va mucho Vale Vale No, no, no Vamos 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, señor Sí, señor Al menos Duodécimo He peleado Bueno, logro Me dan Cago en 10 No sé por qué La verdad Pero Lo he peleado Lo he peleado Ha sido una carrera Difícil Una carrera Con poquitas opciones Quizá al principio Un poco con Con Danny Ken No, esa opción De ese grupo Vamos a ver los tiempos Me interesa mucho Ha ganado Jack Miller Segundo Marquez Tercero Fennati Rins Confield Vázquez Que ha sido sexto Ha mantenido la posición Viñal es muy cerquita de él Al igual que Bagnaglia Y luego ya Oliveira Antonelli Danny Kent Y me he quedado El final de Danny A 2.6 Ha sido un poco por Bueno Por la batalla final Con Hannica Pero yo creo que me podía haber quedado Perfectamente a 2 segundos Y es poco Que me hayan sacado en 11 vueltas Pues 2 segundos El piloto que tengo delante Por supuesto Es relativamente poco En fin Delante de Hannica Luego Llegaba fuerte Masbow McPhee Granado Todos juntos También Guevara Vaya grupo que había ahí Me da mal que no me he metido Porque si no A lo mejor me quedaba fuera de los puntos Así que nada Dudo décimo John McPhee Compañero El último En meterse en puntos Vamos a ver como está el mundial Márquez primero Ring segundo Fenati Miller Muy igualado Confield también Estos son yo creo Los 5 de momento Que optan al título Después Vázquez Viñal Bagnaglia Kent Creo que he perdido la décima plaza Efectivamente Bajo un puesto Pero bueno Muy cerquita de Antonelli Muy cerquita de Danny Kent Se me va bastante ya Bagnaglia Creo que todos ellos Han quedado por delante de mi En esta carrera Nada más Espero que os esté gustando La verdad Tanto como a mi Jugar Esta dificultad me gusta mucho Me está costando Vamos a ver que tal Que tal sigue Yo creo que bien Tengo muchas esperanzas Cuando llegue Europa Sobre todo Determinados circuitos Uno de ellos por ejemplo Es Asen Así que Bueno Vamos a ver que pasa Así están los constructores Y nada más Nos vemos en el siguiente Como siempre Todo en la descripción También nuestro enlace A nuestro canal secundario A nuestro otro canal Nada más Hasta la próxima Chao Vamos a ver que tal